Música Cada persona aquí presente es responsable de las opiniones emitidas durante la transmisión Y no necesariamente alguna de estas expresa la opinión, pensamiento o líder editorial de esta emisora Cada persona Música 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 ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Saludos a toda la gente Ya estamos arrancando tus capacitaciones con BetterWear hoy en este sabadito rico en punto de las 10 de la mañana Ya tienes tu cafecito, estás en casa todavía, vente con nosotros y empieza a compartir este programa Porque el día de hoy lo vamos a tener muy muy rico, recuerda, ya estamos a través de www.radiogalo.com Y por supuesto, en vivo a través de Facebook Live Y el día de hoy tenemos, bueno, pues, casa llena Aide, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estás? Pues hoy tenemos una invitada de honor, Mari Ceja, que es nuestra CPI, nos viene a contar su historia de éxito Entonces estamos de gala en el programa del día de hoy Y también vamos a tocar un tema que a todos nos encanta Así es Que es la prospección, porque queremos que sus equipos crezcan Así es, y Mari, bueno, pues buenos días, Mari, lo prometido es deuda La semana pasada estuvimos platicando con ella a través del WhatsApp, del chat, aquí en vivo Y le decíamos que necesitábamos que estuviera aquí para que diera testimonio real de lo que ha sucedido con su distribución Mari, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, buenos días a todos a los que se están conectando Estoy muy feliz, emocionada por estar aquí en Radio Galo Gracias por la invitación, muy orgullosa de pertenecer a esta gran empresa, esta familia Betterware Y claro que sí, en un momento les voy a platicar cómo fue mi historia aquí dentro de Betterware Ahí está, y bueno, pues fíjense que el día de hoy, pues en lo que estamos ya totalmente conectados Y que ya toda la gente se está poniendo aquí con nosotros para platicar El día de hoy vamos a estar platicando de muchas cosas de prospección Mari Ceja nos va a contar su historia Realmente, de verdad, son de esas historias de éxito que tenemos dentro de la empresa Tenemos muchas preguntas que vamos a seguir contestando a todas ustedes distribuidoras Que nos hicieron favor de mandar también Vamos a platicar de nuestro Flyer Better Team Porque también lo tenemos muy importante Y por supuesto, hay que compartir la oportunidad Hay que estar aquí en vivo, aquí, aquí Manden sus preguntas porque el día de hoy vamos a estar contestando todo Y antes, antes de que nos vayamos a ver todo esto de las preguntas Pues hay que decirle a la gente, estamos a través de www.radiogalo.com Y a través de nuestro Facebook Live nos puedes buscar como ArrobaBetterWareCDMXUR, dale por ahí y ahí está la página Y bueno, pues Aidea, ya tenemos muchos, muchos, muchos mensajes Por favor, ayúdanos, ¿no? Claro que sí, mira, Ana Gitana, que es nuestra fan destacada Hola, listísima para la capacitación, saludos al staff Y saludos a Mariseja, soy su fan ¡Qué bárbara, qué bárbaro! Te digo porra, te digo porra Alejandra Gerón, buen día, desde Coacalco, saludos a Coacalco Pepe Medina nos está viendo Listo Aidan, buenos días, lista para la capacitación Compartan la liga, compartan con todos sus equipos Bueno, gracias Pepe por lo que dices a mí, muchas gracias Etel Hernández, muy buen, ¿qué? Muy buen y bendecido día Listos para la capacitación de hoy Listísimos Listo, perfecto Y bueno, también aquí está Karen Sánchez Hola mamá, Mariseja, lista para la capacitación Saludos desde San José Las Palmas, Los Reyes La Paz Tienes fans por todos lados, qué barbaridad Tengo fans en todos lados La verdad estoy súper, súper emocionada Porque todo mi equipo de emprendedores, como así yo les llamo a mis asociados Sí A mi equipo de linaje, mis hijas, tan maravillosa siempre apoyándome Y pues en este día tan especial para mí y para todo nuestro equipo C5W7, estoy pues feliz de estar aquí Traes porra, traes porra Traes porra y toda la cosa, ¿eh? También por ahí nos dice Betterware Naye, buenos días, saludos equipos GR28 Desde Topilejo, un saludo a toda la gente del sur Por cierto, hay que mandarle un saludo a toda la gente de Frontera Frontera, ¿no vieron? A ver, ustedes nos van a mandar la pregunta ¿Por qué? Porque ya salió por todos los grupos, ¿eh? Y la vamos a estar respondiendo también Más saludos, este, Aide, ¿tienes por ahí? Sí, mira, Ángeles Mendoza, desde Xochimilco Saludos a mis compañeros de AR30 Un saludo Ah, saludos a JR28, por favor Por supuesto Toda mi zona Que era el 46 Y ahorita ya quitó a las porras No, de hecho, este, quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro gerente, Luis Enrique Este, saludos jefe Y también a Macrina Peña, que ayer me dijo, me mandas saludos Y te dije, claro que sí, Macri Este, Alejandra Martínez, que ahorita está en la zona de Aguascalientes Trabajando ahorita con un linaje mío Ok Ok Muy bien Este, y pues son los saludo Tengo más saludos, pero ahorita Esos están pagados, ¿eh? Sí, exactamente, ya Pasé con Galo y ya, este, le puse En medio, exacto Se puso al corriente Luego, Cristi Quiliquí, saludos Como todos los sábados, listas para aprender más Saludos desde San Luis Potosí Saludos desde Campeche a mi mamá Mariseja No, de verdad no es que traes porra, es que traes toda la porra Hola, buen día, ya listos para la capacitación Desde Topilejo Olga, saludos Olga, que bueno encontrarte por acá Eunice, hola Ibe, listos para la capacitación Eunice, un besote No, mis chicas también presentes Sí, no, qué bárbaro Me da mucho gusto ¿Dónde está Ciudad de México Norte? Aquí, aquí Conéctense, conéctense y ahorita vamos a estar con todos los saludos Empiecen a mandar sus preguntas, recuerden el día de hoy tenemos historias de éxito Mari Ceja con nosotros, CP de la Ciudad de México Norte Y bueno, pues vamos a arrancar porque tenemos muchas cosas que preguntarte La verdad es que tenemos muchas cosas que preguntarte Y bueno, pues platícale a la gente De repente la gente dice, bueno, es que ella tuvo suerte O algo hizo diferente O la ayudaron, puede ser por ahí Pero recuerda que en este negocio empiezas a caminar tú solo realmente Y cómo fue que conociste Betterware Primero, platícale a la gente, a toda esa gente que nos está viendo Y que está comenzando con el negocio ¿Cómo conociste Betterware? Pues bueno, yo vendía por catálogo de otras marcas Y la verdad la gente me preguntaba Oye, ¿no vendes Betterware? Y yo pues decía, no, pues no, la verdad no Pero te voy a mandar una chica cuando la encuentre Y mi hija Vanessa, la más pequeña Que la saludo a todos Otro saludo más A mis hijos que siempre me apoyan Mariana, Gerardo y Vanessa Y sobre todo pues mi esposo Y me dice, ¿sabes qué mami? Haz tú ese compromiso pues de entrar con la gente Y sí, fueron a visitarme justamente en Semana Santa Y yo decía, no, pues ¿cómo voy a vender? Si estamos en miércoles, mañana todo el mundo se va de vacaciones Y nos pedían hace casi 5 años Pues una venta de $2,500 pesos Entonces yo dije, ¿cómo lo voy a lograr? Pero, pues obviamente ingresé a unas dos chicas Y luego ingresé a mi esposo Porque le dije, tienes que ayudarme a vender Y me dijo, pues adelante Y empecé con tres asociadas Y la verdad fue creciendo, fue creciendo Me puse la camiseta Porque cuando me fue a visitar Lulu Ceci Que fue mi primer gerente La verdad le agradezco muchísimo toda la enseñanza Porque me dijo, ¿sabes qué? Hay dos formas de entrar Entonces eso lo aprendí de ella De siempre no etiquetar a las personas De tú vas a ser asociada O tú vas a ser distribuidora Porque a veces la gente que dice Va a ser distribuidora No tiene el tiempo No tiene las ganas O simplemente nada más quiere comprar Para su familia Para sus amigos, nada más Pero no se quiere hacer distribuidora Entonces yo dije, no Yo sí quiero hacer el equipo en grande Y empecé a volantear A volantear todo el mundo Me decían, ¿y ahora qué vendes? No, pues yo ya soy distribuidora Todavía no había metido mi primer pedido Pero ese tema fue importante Porque Mari nos comentaste O nos compartiste Que tú nunca fuiste asociada No, nunca fui asociada Yo decía, pues yo voy a vender ¿Cómo se tiene que vender? Y yo me enfoqué más en los puntos Más en ganar el dinero Yo me enfoqué en los puntos Porque me dijo, Lulú Ceci Escoge lo que tú quieras de este catálogo Yo dije, quiero mi cocina integral Y entonces fue mi primer premio que cambié Y yo estaba bien emocionada Porque me decía, en tres meses La vas a tener aquí en la cocina Y yo me imaginaba Y visualizaba mi cocina Ya así toda bien bonita Y dije, no, voy por la cocina Y no nada más vino la cocina Mi sorpresa fue que vinieron otros muebles Que la licuadora Que esto, que lo otro Y la verdad, eso me emocionaba Entonces, cuando yo ya vi mi primer premio En mi casa, en mi hogar Pues me emocioné más Para empezar a invitar a más gente Y a más gente Porque le decías que si es real Si te vas a ganar los premios Y a los tres meses me dieron mi primer reconocimiento Por crecimiento Porque ya tenía un linaje Ok Que fíjate, perdón Fíjate que qué padre es Que te lanzaste a la primera Eso se le llama así Lanzarse a la primera Ir por todo Y ese es un muy, muy, muy padre ejemplo De que lo lograste todos tus canjes Y tus nombramientos Eso está padrísimo Y la verdad, soy muy feliz He tenido el apoyo Como les comentaba de mi familia Mis hijas Esta Mariana Que me ayuda con las fotografías Vanessa que me ayuda con editarlas Ya ellas me crearon la página De Maris y Javeterwer Cuando quieran Entren a mi página Si les sirve el material que yo subo Compártanlo Compártanlo Porque este negocio es de compartir De si no quiere la vecina Pero a lo mejor quiere la vecina De la vecina Entonces no tengas el miedo Porque dices Y si no lo logro No pasa nada Lo menos que puede pasar Es que en tres meses Llega la sala La cocina La recambio Eso es lo menos Exactamente Muy bien Lo menos que puede pasar Y pues que te vayas de viaje A las convenciones Que he tenido La gran fortuna De ir a tres convenciones Increíbles Las tres totalmente diferentes Sobre todo la de este año Que fue en la Riviera Maya En el Hard Rock La pasé increíble Porque pues ya estábamos En círculo presidente Y pues nos dieron un día De más Un día plus Y pues la pasamos increíble Con todas mis amigas Que hacemos equipo Yo les comento A mis hijas distribuidoras Que se den esa oportunidad Que se regalen Este es como un regalo Por estar trabajando Pues un año No sé Y este Y la verdad Te llenas Te cargas de energía Pues imagínate La playita El sol Todas las compañeras Y todos los testimonios Que dices No inventes O sea La señora tiene 60 años Y viene con todo el flow Con toda la pila Sí Y que eso te motiva Para que regreses A tu zona Y digas Es que échenle ganas Chicas Así se puede Y podemos alcanzar Muchas cosas Y pues bueno Aunque muchos Tenemos así como que No tenemos el tiempo O no sabemos Salir a prospectar Que es lo que vamos A trabajar El día de hoy La verdad A mí me ha ayudado Mucho lo de las redes sociales Ok Este gracias A mi hija Les vuelvo a repetir Que creo la página De Mariceja Better World Y la de Instagram Entonces yo publico todo Que videos Que fotos Que eso Y la gente Me va conociendo Les agradezco muchísimo Ya tengo varias seguidoras Entre ellas Ana Gitana Este Y la La Isa La Isa Algo así Es en otros estados Que me mandan A sus referidas Porque saben Que pues les voy a mandar La captura de pantalla Cuando las O que están bien atendidas Claro Por supuesto Y si no las puedo atender Yo el equipo Que tengo De distribuidoras Este Y pues también Porque no Hablar del regalito Que a veces le das A la asociada Que le echa muchas ganas Y que dices Bueno quiero Darle unos puntos Un incentivo Un incentivo Porque hay una De mis asociadas Que se llama Lupita Que quiere su cocina integral Entonces estamos trabajando Para ello Y lo va a lograr Para el próximo año Ok A principios ya va a tener Su cocina instalada En su hogar Ok Y la verdad El que ellas reciban Tantos regalos Y tantos premios Aquí en la empresa Para mí es un gusto Increíble Enorme Porque me siento Más motivada Claro Claro que sí A mí él Hace casi cinco años Que yo entré Yo le comentaba A mi hermana Ana que está en Aguascalientes Yo le decía Ana es que entra Y me decía Es que no puedo Y no sé qué Y hicimos unas fotos Bueno mi hija Me hizo unas fotos De unos paquetes Que también esos Te ayudan muchísimo Para que tengas venta Y le gustaron Y le gustaron a su gente Yo le dije Empieza a promocionar A standas Tenemos una herramienta Enorme Para poder promocionar Los productos De Betterwear Pero sobre todo Es el entusiasmo Con el que le hablas A la gente Cuando yo les digo Es que entra Mira yo me gané La cocina He cambiado Dos laptops Tres celulares Y les empiezo a decir Toda la lista De todo lo que he ganado Y que las paso A mi casa Su casa Y que ven Realmente que sí es Porque les enseño El catálogo de oportunidades Y les digo Mira esta es la cocina Mira vela Foto realidad Foto realidad Te puedes sentar En mi sala En mi Puedes ver mi pantalla Esta sala La acabamos de cambiear Y estoy yo Fascinada Cuando llegan Ya cambiaste sala Maris Si tú también lo puedes lograr Ayer que decíamos Puedo dejar subir al perro A la sala Porque la voy a cambiar En seis meses No hay problema De hecho La otra sala que tenía La primera sala que cambié Mi perrito Max Que estaba malito De sus patitas traseras Tenía un problemilla La rasgó Entonces Max Empezamos a cambiar la sala Pues Max Y entonces Pues la verdad Yo las invito a todas Dejen el miedo a un lado Lo único que pueden Lo único que va a pasar Es que ustedes sean Personas con mucho éxito Así seas ama de casa No te preocupes O sea Aquí en Betterware Hay un lugar para ti Y la verdad Este Yo las invito a todas Sobre todo Capacítense Eso La capacitación De día a día Es muy importante Porque Hay Este Distribuidoras nuevas Que la verdad No saben Ni cuál es su número De referencia Que no saben Este Dónde tienen que ir a pagar Cómo le dicen en el banco O sea No saben muchas cosas Y que como mamá del linaje Madre sí la voy a pedir Y este Este fin de semana Tuve muchos difusores Que pidieron Y muchas bocinas Pedido de a sesenta mil Sí Exactamente Oye Mari Cuéntanos ¿Cuándo decidiste tú Hacer linaje? Ahorita que estás hablando Justo de eso De ser madre del linaje ¿Cuándo fue que tú decidiste Tomar la decisión Y decir Ok voy a comenzar A hacer linaje Estoy lista Pero es que nunca lo pensé Este Las cosas fueron fluyendo Se fueron dando Porque yo ni siquiera sabía Ni cuánto me iban a dar Ni mucho menos O sea Cuando empezó mi primer linaje Me dijo Es que yo quiero ser como tú Le dije Va Le pregunto a Lulu Ceci ¿Cómo le hacemos? Y me dijo Tú Le digo Mira ya le expliqué Esto y esto Lo que tú me dijiste Perfecto Entonces ella ya fue Le empezó a convencer más Yo no supe de linaje Hasta que tenía Tres Tres este Linajes Ok Me decían Es que tienes que estar En círculo presidente Yo recuerdo mucho Que este Lulu Torres Que le mando un saludo a Lulu Ella fue como que Mi inspiración Porque fue una Una este Capacitación Y las premiaron Entonces yo veía Cómo pues pasaban Todos ¿No? Y en ese entonces Pues conocía A esta Ale Martínez Y a Macriña Peña Y la verdad Este Con ese entusiasmo Que tiene Macri O sea Que todos Empiezan a contagiar Y decía Es que ustedes pueden Y si están aquí Es porque ustedes Lo van a lograr Y dices Porque si otras personas Creen en mí Porque yo no me arriesgo Exacto Entonces Empecé Dije bueno sí Y empecé A meterme En las redes sociales Y pues ese es mi fuerte Gracias a Dios Me ha ido muy bien Y pues se siguen sumando Se siguen sumando Muchas chicas Conmigo Hay algunas que ni siquiera Están dentro de mi linaje Pero me hablan Para pedirme apoyo Y pues la verdad Para mí es Es un honor Poderles servir Y poderles apoyar Pero si les mando Yo sus videos Y todo Incluso Si ustedes ven En mis redes sociales Algún video Que quieran Mándenme Whatsapp Ya aparecen En Maricela Mi número de celular Para que ustedes Se comunican conmigo Y yo con todo gusto Les mando los videos Porque estamos aquí Somos una gran familia Y tenemos que apoyarnos No somos competencia Al contrario Somos un equipo Y pues todas apoyándonos Pues vamos a salir Pues adelante Y es bien padre Llegar a las convenciones Y que todo mundo Te reconozca Te reconozca Y sobre todo Que te comparta Su experiencia Su experiencia de éxito Oye Mari Nos hablabas De que tienes 5 años Ya en el negocio Que era una de las preguntas Vas a cumplir 5 Pero es bien importante decirlo De repente la gente dice Bueno y cuánto te tardaste En poder ser líder Cuánto te tardaste En poder ser máster Cuánto te tardaste En ser círculo del presidente Hoy en día Platícale a la gente Cuánto tiempo pasó En tu desarrollo Para que en tu experiencia Les digas cuánto tiempo Tardaste en dar esos pasos Pues bueno yo Este como te comentaba Bueno les comentaba A los 3 meses Tuve mi primer linaje Y luego a los 6 Que sigue conmigo Lupita Ayala Que le mando un saludo A esta Nadia Fueron de las primeras Hijas que tuve Y la verdad Bien bendecida Ellas empezaron conmigo Creyeron en mí Sobre todo porque Es el primer contacto Que tienen con la empresa Tú ya estabas haciendo Linaje y eras básica Ajá Yo estaba como básica Yo de hecho Que crees que Así que digas No pues Superventa Como que más Se me da el compactismo Ajá Y no quiere decir Que porque no Eres máster No puedes ser Círculo presidente Que también es Una de las teorías Que mucha gente Piensa Si no eres máster No puedes ser Círculo presidente Claro que si lo puedes ser Porque tu invitas Al negocio Y esos equipos Se van desarrollando Vamos diciendo Y pues obviamente Tu vas ganando Lo único que te pide Hoy en día La compañía Es que tú seas líder Para poder entrar Al círculo del presidente Si no te quedas como Puedes tener Veinte hijas Pero si tú no eres líder Te quedarías solamente Como distribuidor Al colinaje Ajá Entonces pues yo Empecé así A subir de nivel Obviamente Pues unas asociadas Se quedaban conmigo Otras las referían Y pues yo les decía Cuando tú ya estés Con esas ganas Y sientas ya Este Pues para dar ese paso Estés preparada Adelante Todas tus asociadas Que has referido Pues se van a ir contigo Sin ningún problema Entonces pues yo también Trato de ayudarlas Este Si tengo O me salen Este asociadas De otros lados Pues con las compañeras Obviamente pues siempre ves Para tu equipo El crecimiento a tu equipo Pero también He tenido la fortuna De pasarle a gente A chicas que no están conmigo Pero pues Somos un equipo Y a veces me regresan Les mando una Y me regresan siete Sí, exacto Entonces eso se ve Súper padre Porque vas Multiplicando Vas sumando a tu equipo Hace rato Ay perdón Hace rato mencionabas Algo que es compartir ¿No? Sí Entonces Nos podrías compartir un tip ¿Cuál es tu tip Para prospectar? Yo creo que Ahorita que va a ser Nuestro tema Estaría muy interesante Saber cuál es el tuyo Específicamente Para prospectar Pero antes de que le compartas Tenemos ya muchos saludos Porque están tus fans Sí, sí, sí Y nos dice por aquí Moni Díaz Gómez Saludos a todos mis referidos Y nos dice Katia Arrieta Muy guapa mi amiga Ay, qué ole Ricardo García Rodríguez ¿Te suena? Sí Se le hicieron Se le hicieron Sus corazoncitos Dice aquí Buenos días Saludos a mi esposa Mariceja Desde Querétaro Estoy muy orgulloso De esa gran compañera Ah, ¿verdad? Te amo Sin llorar, ¿eh? Sin llorar Exactamente Guadalupe Cosme Carmen Bustamante Pérez También nos dice Moni Díaz Saludos a mi distribuidora Ana Gitana También nos dice por aquí Anarim de Espíndola Los dos distribuidoras Los dos distribuidoras Tienen vigencia De un año Y una asociada No vence Fue respuesta De unos comentarios También por aquí Nos dicen Saludos cordiales Desde Otumba Estado de México Edgar envía Un saludo A mis hijas Distribuidoras Claro que sí Un saludo Para el El Usai Jacqueline Fabiana Lina Raquel Guadalupe Y excelentes Distribuidoras Un saludo A toda la gente De Otumba También nos dicen Por aquí Saludos a todas Las asociadas Distribuidoras De Albi Betterwear ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos CR treinta y ocho Chimalhuacán presente Un abrazo a Chimalhuacán Ayer estuve con ellos Carmen un saludo Un saludo Siempre me apoya Carlos Sí, sí, sí No he tenido La gran fortuna De que los gerentes Que están con Mis distribuidoras La verdad Las han apoyado Hay algunos Detallitos ¿Verdad? Nada más que Son foráneos Y entonces Son diferentes También poquito Pero pues ahí Estamos al pie del cañón Junto con los ejecutivos Yo les digo A las chicas Que quieren ser distribuidas No vas a estar sola Vas a tener a tu gerente Vas a tener a tu director divisional Al regional A tu mamá de linaje No estás sola Atrévete Y vas a ver Que vas a llegar A la cima A final de cuentas Somos una familia ¿No? Somos la familia Better Entonces por eso Viene también el nombre De mamá de linaje ¿No? Y el gerente Me gusta mucho Esta Este ejemplo Que pusieron ahora En la revista Vive Que era pues Que somos los gerentes Pues también somos Como unos guías Unos maestros Tienen ustedes a su mamá De linaje La verdad es que somos Una excelente familia Somos unos habilitadores Exactamente Y nos encanta Al final de cuentas Dar apoyo Dar apoyo Para que cada una De ustedes crezcan Entonces La verdad es que El trabajo que tú has estado haciendo Es maravilloso Es muy inspirador Estamos así Muy emocionados De que estés hoy aquí Porque creo que Muchas de las chicas El día de hoy Van a salir así de Ya En súper súper animadas Es que contagias De verdad Yo te estoy viendo Y contagias a la gente La gente está conectada La gente Es importante decirlo Tenemos a mucha gente conectada Muchísima Mucha gente conectada Es que queremos saludar a todos Y bueno ¿Puedo mandar saludos yo? Claro que sí Por supuesto Bueno Traigo ya mi lista Aunque no veníamos preparada Traigo mi lista Te voy a saludar A todas las chicas De mi linaje En especial Pues bueno A mis asociadas Que sin ellas La verdad Mariceja no estaría aquí sentada Pero sobre todo El apoyo de mis linajes Empezamos por Aguascalientes Un saludo a mi hermana En Iztapalapa Tengo a Lupita Yala Donde vive la gente guapa Por supuesto Donde vive la gente guapa Claro que sí Y Luis Enrique En Tecama Que están Nadia Y Brenda En Campeche Wendy Un saludo En Ecatepec de Morelos Tengo a Patti A Laura y a Margarita Este En Pozarrica Tengo al señor Horacio Un saludo En Totihuacán Tengo a Emanuel Es un chico Está súper chiquito Pero se arriesgó Al cambio Sí En su vida Y pues la verdad Le va a ir muy bien A Karen Este A Diana Karen Que está en La Paz Ok Y en Ixtapaluca Tengo a Nery No por ser la última Nery Eres la menos importante Todas para mí son importantes Y sobre todo Nery Que rapidísimo Cambió un buen de premios Y la verdad Yo les digo Suban sus premios No por este Cacaré en su huevo Como coloquialmente se dice Se vale Se vale Claro Para que Para que Las demás del equipo Se emocionen Y digan Yo también quiero la sala Yo también quiero la cámara Y pues la verdad Este Los maridos Siempre se involucran Y los hijos Que bueno Yo tengo la gran fortuna De que mis hijos Siempre me apoyan Y este Y pues la verdad Estoy muy afortunada De estar aquí Gracias por la invitación No al contrario Aquí al programa Y pues que bueno Que este Ojalá De aquí en adelante Las que están Hacia un paso De hacerse distribuidoras Lo hagan Créanme No se van a arrepentir Estamos en la mejor empresa De este De venta por catálogo Betterware Yo siempre les mando A todos mis amigos Este El catálogo De oportunidades Y Y muchos más Oye Mari Yo quiero esto Mi familia Mis primas Este También me apoyan Entonces Es un Un este Equipo Y aparte es un negocio Familia Ahora si las asociadas Que nos están viendo Quieren ser distribuidoras Aquí tienen una buena mamá Y lógicamente La zona norte Las va a coger Perfectamente Perfecto Todas las asociadas De la zona sur Que quieran hacerse distribuidoras Estamos todas Las gerentes De la zona sur Dispuestas a capacitarlas Y apoyarlas Me contactan Y yo te las paso Exacto Oye nos dice por aquí Eugenia Villegas Es una distribuidora de nosotros Nos está mandando un saludo Dice Hola buenos días Líder con linaje De la zona de San Vicente Chicoloapan Saludos Edgar Muchísimas gracias Saludos a toda la gente Teresa Orozco Saludos desde el Álvaro Obregón Rosa Isela Mauri Saludos de la eterna primavera Ahí en Cuernavaca Un fuerte abrazo a Morelos Moni Díaz nos dice Como distribuidora Que pierdo si me regreso de asociada Bueno Si tú estás como distribuidora Rapidísimo Para dar el ejemplo Y te regresas de asociada Tú tienes que liquidar tu cuenta Como distribuidora No tienes ningún problema Te regresas como asociada Y si tú liquidaste Todo eso que tenías pendiente Te regresas con todos tus puntos De asociada Y puedes tener El beneficio de canjearlos ¿Están de acuerdo? Sí No pasa nada Hay otra pregunta Que es importante Edgar ¿Puedes hacer mención De cómo funciona Referir en cualquier parte De la república? La distancia las hace dudar Ok Es muy sencillo Tú eres una asociada Que va a referir Y lógicamente Tu distribuidora No te la puede atender Porque a lo mejor tú estás en Sonora Y estás refiriendo a tu prima En el distrito O aquí en Ciudad de México No te preocupes Contáctate con un gerente Contáctate con el director Que la distribuidora nos ayude Y aquí en México Dependiendo de la zona En donde esté Un gerente irá a visitar A tu asociada Y simplemente Con tu número de asociada Se refiere a cualquier distribución Y los puntos Tú eres ganadora De esos puntos No tienes ningún problema Realmente Todas las asociadas Tienen ese beneficio Tú refiere La van a atender Y si esa persona Vuelve a hacer una recompra Aunque esté en Ciudad de México Y tú en Sonora Te van a seguir sumando puntos A tu cuenta de asociada Así de sencillo Sí Sí Nos dice también por aquí La gente Híjole Tenemos muchos saludos Se me regresaron por aquí Edgar por favor Manda un saludo A todas las referidas De Moni Bombón Un saludo a toda la gente Dice que son veintiún hombres Y veintiún mujeres A toda la gente A todos los referidos Otro saludito Ah por supuesto A un grupo que tengo De Whatsapp Este A Indira Es una de Círculo Presidente Sí De Ojo de Agua A esta Flor Y a esta Oralia Que son un equipo Que nos juntamos Para compartir Nuestras Pues nuestras historias Ok Nuestros tips Ahí damos Este tips O nos mandamos imágenes Ok O hacemos Bueno esta Indy Tiene la capacidad De moverle A las Estas este Aplicaciones Ok Para hacer este Paquetes y demás Ok Y lo comparten Muchísimas gracias amiga Sabes que te quiero mucho Te mando muchos besos Gracias por el apoyo A ustedes Y pues a todos los que Se están conectando Hay rating eh Tenemos rating eh Trae con toda su gorra Cuando quieras Puedes regresar Oye nos dice Por aquí Esto es para ti Saludos desde Tampico Tamaulipas Yo soy Albi Betterwear Excelente mami de Lina Ay muchas gracias Que linda Eh Guadalupe Cosme Es padrísimo compartir La oportunidad de crecer En Betterwear Claro la verdad es que sí Sí La verdad es que sí Vargas Verónica Excelente gerente Nazaret Un saludo a la gerente Nazaret Compañera Muy buenos días Y nos dice saludos Edgar Muchas gracias Gleida Gómez Saludos desde San Pedro Jalustoc Allá en nuestra zona De aquel lado Y también nos dice Por aquí Ceci Gala Saludos desde Hermosello Sonora Gracias Guadalupe Y bueno Aquí hay una pregunta Bueno no es una pregunta Más bien Sí Nos dice aquí Y con esto nos arrancamos Con esto de la prospección Nos dice Iraís Bárcenas Yo también quiero saber Cómo prospectar Porque promuevo la marca Eh Solo me hacen pedido Pero nadie quiere unirse Ahora sí Es momento chicas Saquen su libreta Mamá prende la grabadora Porque esto no se ve Cualquier día Exactamente Empiecen a tomar nota chicas Porque tenemos de verdad A una líder A una líder de aquí De Ciudad de México Norte Que les va a decir Cómo lo pueden hacer Recuerden que la prospección Y lo platicábamos Fuera del aire Antes de arrancar el programa La prospección puede ser Tenemos tantas vertientes De prospección De verdad Impresionante Pueden ser redes sociales Puede ser en frío Puede ser con un módulo Puede ser Bueno Por teléfono Toca de puerta Pero Mariceja Les va a dar los tips El día de hoy De cómo ha sido exitosa En su distribución Tienes cámaras y micrófonos Muchas gracias Pues mira Yo les comentaba hace rato Que a mí se me Se me dificulta Salir a prospectar Como tal Y ir a tocar puerta No se me ha dado Pero no quiero decir Que eso no sea bueno Claro A mí me ha ayudado mucho Las redes sociales Este Subir en mis historias Siempre me dicen Es que ya no subes nada De tu familia De hecho voy a cambiar El número Porque ya Todo es de Better World Siempre trato Es que es tu familia Exactamente Es que se vuelve tu vida Entonces me dicen Mis hijas Otra vez mamá Porque he estado Así Veo a alguien Que lleva Que las bolsas De otra marca Y digo Ella va a vender Entonces pues ya Le doy que al catálogo Que oye Ya conoces la marca Por si te gusta algo Si quieres comprar Si quieres vender Adelante Estoy para servirte Entonces la verdad Siempre subo cosas A mis redes sociales A la página Instagram En las historias De Whatsapp Entonces ya ven Los paquetes Ya me escriben Yo se los comparto Pues a todos A todo mi equipo Todo lo que me van Mandando Pues lo voy Lo voy compartiendo Este Y la verdad Hay muchas de mis Linajes Les ha servido El salir a campo Como es el caso De Lupita Ayala Que está en Iztapalapa Y ella me dice ¿Sabes qué Mari? Yo tengo mi stand Y yo prospecto En la calle Otras no se les da Pero llevan sus volantes Porque yo también Lo he hecho De que meto Unos diez volantes Y digo Voy al distrito Vengo a las ACDMX Entonces ya traigo Mis volantes Y ya empiezo O en el metro Veo a alguien que va Y de hecho Acabo de encontrar A una Tienes buen ojo Para la víctima A una distribuidora La contacté Hace como quince días A Lidia Un saludo a Lidia Y la contacté Y me dice Es que yo soy distribuidora Le digo Oye que padre Que zona Y todo Y resultó que era asociada Pero no le habían compartido Mucho el negocio Ok Entonces ya cuando empecé Yo a hablarle De todo lo que iba a ganar Y todo lo que se iba a ahorrar Porque venía hasta Ciudad de México Por su pedido Y le dije No pues es que tú Ya aviéntate Es que me da miedo Sin miedo Sin miedo Exacto No vas a estar sola Yo en lo que te puedo ayudar Con material Con que una lona Que volantes Adelante Porque pues se trata de crecer Entonces a mí De ir a tocar a la puerta No me ha funcionado Como que me siento todavía Este Como que no es lo mío Sí Entonces Yo platicando Y yo siempre ¿Y en qué trabajas? Y yo Soy distribuidora A la orden Veinticinco, treinta y cinco Cuarenta y dos Treinta y cuatro Exacto Orgullosamente empresaria Vete Entonces les digo Es que yo soy distribuidora Entonces mi negocio Lo traigo aquí en la mano Sí O sea porque Esta es mi oficina Entonces yo amo A mi teléfono Como no tienen una idea De los tres que has cambiado Por cierto Exactamente De los cuatro que he cambiado Por cierto Entonces siempre estoy Siempre con las redes Y eso me ha funcionado a mí Ok Pero hay mucha gente Que prospecta El toque de puerta Y le ha funcionado Sí Hay gente que pone A lo mejor En un tianguis O este O en un mercado O afuera de la escuela De la lechería Del mercado En los establecimientos Yo les digo Si le hablas A la de la estética A la de la papelería Pues haz unas hojitas Busco asociadas O quien venda Porque también empieza Así como que la duda ¿Qué es una asociada? Ponle vendedora Si fluye más como vendedora Ya cuando esté de tu lado Ya le pones el nombre Somos asociadas ¿No? Entonces Pero si Es invitar Invitar Y hacer mucha publicidad Yo les digo Gracias a Dios Tenemos la marca Ya nada más Nosotros es empujar Sí Y darle a conocer A toda la gente Este maravilloso negocio Acabas de decir Algo súper importante ¿No? A mí No me acomoda Eso es muy importante Porque cada una de ustedes Necesitan ir detectando Qué va con su personalidad A qué si se animan Qué si les funciona No probar una cosa Decir esto me funciona Le sigo No me funciona Probar otra cosa El chiste es no quedar separado Y no decir A mí la prospección no me funciona Porque la verdad es que Métodos de prospección Sí Hay muchísimos Algo que es muy importante Que lo estábamos platicando También hace rato Es que prospección en frío Por ejemplo No es ir y ser fríos ¿No? O sea dar el volante Y ya no te veo ¿No? Les comentaba ¿Tú te acuerdas de la persona Que te dio la publicidad De los descuentos del súper? Si era hombre, mujer, chaparrito No te acuerdas No En cambio nosotros No tenemos que hacer eso Cuando tú vas a prospectar en frío Es literal Es hola, mucho gusto ¿Cómo estás? Te vengo ofreciendo esta oportunidad Betterwear O sea, importante mencionar Qué ofreces ¿No? Qué es Betterwear ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aida Domínguez Mira, aquí viene mi número Si te ofrece algo Si te interesa Me puedes marcar Con toda confianza O sea, ¿no? Sí Abrir esta puerta Abre ese vínculo ¿No? Sí, sí, sí ¿No? Entonces prospectar en frío No es literal en frío O así voltearte Y no, no, no Es con el hielo Exactamente Es con el hielo Y pues empezar ¿Y a qué te dedicas? Y empiezas a preguntarle ¿Dónde vives? No, pues en tal lado Oye, ¿no conoces la marca? No, pues no la conozco Oye, entonces en tu zona Seguramente no hay una persona Un distribuidor Que les pueda distribuir Tú puedes ser un gran distribuidor O puedes comprar nada más Para tu uso personal Que también se da Y pues dicen Empiezan con que voy a comprar Para mi casa Y terminan vendiéndole A la prima A la hermana A la tía A la vecina Y pues ya empiezas Oye, esto sí es negocio Yo saben que les digo También mucho a mis linajes Que identifiquen mucho A las que están en oficinas Porque es un lugar Donde nosotros no podemos entrar Pero si la vecina Versos en esfuerzo Ya ven que tienen puntos Para cambiar una sala Yo les digo Váyanse por lo grande Porque unos sartenes Los compras en el súper Con descuento Y te salen más baratos ¿No? Tal vez Pero váyanse por lo grande Para un mueble Que digas Este me lo gané Con mis ventas De Betterwear ¿No? Porque algo que tenemos aquí Es que de verdad A mí en lo personal Betterwear cambió mi vida Y la sigue cambiando Y sigue cambiando La vida de muchas familias Y la verdad Estamos en una empresa Súper hermosa Hay una pregunta Que te dicen aquí Y bueno No te la dicen a ti Pero la están haciendo El programa Pero la quiero transportar contigo Y nos decían Nos estaban preguntando ¿Se puede hacer linaje En cualquier parte del país? Pregúntenle a ella Por favor Claro que sí Claro que sí Mira yo les decía Que tengo Este A esta A Horacio Que está en Poza Rica A Wendy Que está en Campeche A mi hermana Ana Que está en Aguascalientes Y la verdad Que a veces Se les hace Como que raro El que yo Esté todo el tiempo En el teléfono Pero es que Les estoy dando El seguimiento O sea tú háblame La hora que sea Yo te mando Todos los videos Pero no es un límite El límite Lo ponemos nosotros Pero si tú rompes Ese límite Y ese miedo Tú te puedes Conectar con la otra persona Yo me Hacía a mí misma Este Mis Mis este ¿Speed? Mis speech Y decía No es que le voy a decir Esto y eso Pero no Al momento de ya hablar Por teléfono Con otra persona Ibas Este Preguntándole Te vas Interesante Dices Ah le voy a Invitar de este lado ¿No? O le voy a decir esto Entonces la misma gente Te va diciendo Oye pero es que yo trabajo No pues entonces Mira Este es el programa Que tenemos como asociadas Y este es el programa Que tenemos como distribuidores Exacto Este Estudialo Yo te mando el video Si tienes dudas Pregúntame Porque tampoco vamos a forzar A la gente que quiere nada más vender Y porque tiene una venta alta De cinco mil pesos La quieras hacer Distribuidores Claro No Deben de tener mucho tacto Eso es una oportunidad Pero también se trata Del crecimiento de ella No que se quede En En Números rojos En el banco O en En algún lado ¿No? Porque a veces Pues la gente dice Pues es que nada más me dijeron Que me tirara un pedido De dos mil quinientos Pero nunca me dijeron Que era semanal Entonces eso sí Es muy importante Que Que lean bien El catálogo de oportunidades Que se den esa oportunidad Y claro que si pueden Este Referir a gente Como lo decía Este Edgar hace un rato Este Pueden referir a asociadas Y también pueden hacer linaje Ojo Hay zonas Donde no hay cobertura Exacto Entonces esas zonas Las ve un promotor Esas no nos cuentan Como para hacer linaje Si las canalizamos Con los Este Son ejecutivos Los asesores Los promotores Los promotores Los promotores Les dan el servicio Pero no nos cuentan Como linaje Así es Entonces Este Mucho ojo con eso Mucho ojo con eso Porque después Es que yo ya le había dado Información y no me cuenta No, por eso hay que preguntar A nuestro gerente Oye, en este lado Si hay cobertura O quien Está atendiendo Esta zona Para Pues transferirla Con esa persona Pero si darles el servicio Oye, porque no me cuente Ya diga yo Ya no te doy La información Mari, cuéntanos Yo creo que es muy interesante Para todas Saber realmente Cómo fue que tú empezaste A hacer linaje Fuera de la república O sea ¿Sabes? O sea, este es como ¿Cómo? O sea, que Le hablo a gente afuera ¿No? O los contacto así en Facebook ¿Qué hago? Durante todos tus viajes Fuiste a visitar toda la república Exactamente ¿Qué hiciste? Para poder tener gente Me metí a la página De Betterwear México Y ahí este Suben muchas chicas Este Yo soy de este Distribuidora Master Y te atiendo en tal lado Y así ¿No? Entonces Mi hija Mariana Me hizo un speech ahí Y este Y ese lo publicaba yo Siempre lo sigo publicando Y publicando Y entonces Pues como ya tenía así Como que varios likes Decían Ahí está Mari Ceja ¿Quién será? ¿No? Entonces la Les daba como que Esa confianza De hablarme Y preguntarme Ok Algunas cosas No se concretaron Como todo Pero no importa O sea ya les dejaste La semillita Y a lo mejor Más adelante Se animan Y pueden ser distribuidas A lo mejor no conmigo Con otras personas No importa Pero yo empecé así Metiéndome en la página De Ya está Soy fan destacado Sí Muy bien Para llegar Soy fan destacado Todo el tiempo Estoy viviendo ahí Este Todo lo que suben Entonces Eso El involucrarte Y darte un tiempo Para estar en redes sociales O sea no nada más Es el chisme de la amiga De que Ay ya se casó Ya se esto Ay mira mana Lo que se puso Pero este No es meterse Y empezar a subir Imágenes Este Bonitas Como lo platicamos A lo mejor Es un texto Es un texto Así súper largo 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 Y dices Ay no que flojera No una imagen Lo que si me ha funcionado Es que Luego que meditan Mis hijas Fotografías Este Obviamente mías Con Con el logo Y todo Pues como que tiene Muchas ahí vistas Entonces digo Ay si esto es lo Lo que decíamos Hace rato Que es muy visual Las redes sociales Y que de repente Nosotros echamos Un rollo enorme Y la gente No se queda Atrapa a la gente A toda esa gente Como tip Toda la gente Que está en redes sociales Y que quiere prospectar A través de redes sociales De verdad Hagan imágenes Que impacten Poco texto Para que salga Esa Surge esa necesidad Decir quién es Y me voy a meter Y también eso Tener esa conexión También en redes sociales Aunque sea en Whatsapp O bueno En el messenger Si se nota Si se nota Cuando solo hiciste Copy paste Como que dices Bueno no estoy creando Una empatía Es un robot Será o no será En cambio Cuando tú si contestas Honestamente Desde tu personalidad La verdad Es que eso Te va a abrir Más puertas A copiar y pegar Algo así Súper empresarial Y no Ahora no No pongan Los contestadores Automáticos Porque todavía No son así Muy grandes Entonces contéstenle A la gente Acuérdense que en redes sociales Es como ahorita Si ustedes no nos mandaran Todos Más bien Ustedes están mandando Todos estos saludos Y no los leemos Ustedes van a decir No hombre pues ni me están viendo ¿Verdad? Exactamente Entonces sí Siempre ese contacto Hay uno por aquí para ti Ahí te voy Esta es para ti Y dice Saludos desde San Luis Potosí Ahí va el tip Si aún no soy distribuidora Ajá Pero mi meta es hacerlo Soy asociada Y estoy fascinadísima Por pertenecer a Betterware ¿Qué le recomiendas A ella que hoy No ha dado el paso? Márcame Llame ya Llame ya Llame ya Y vas a ver No desaprovechó Ni un segundo Llámame y me pongo en contacto Con tu gerente Y en breve Te hacemos llegar Los catálogos Yo te mando Toda la información Videos Y te mando Todo el catálogo De oportunidades Que es muy importante Que lo lean Porque si no estamos No leemos Pues no nos enteramos De muchas cosas Claro De muchos beneficios Que nos podemos estar perdiendo Entonces pues si Tú márcame Y me encantaría Que pertenecieras Al grupo de Mariceja Betterware Y emprendedoras Pues imagínate Un linaje Que padre Necesito uno de allá Exacto Fíjate que siempre Le estoy diciendo a mis chicas Por favor Por favor No salgan a la calle Hay un dicho que me encanta Que dice No des pasos sin huarache Exacto Entonces si se dan cuenta Este Todo lo que tú generaste Dijiste bueno Yo voy a una entrevista Pero no Yo vengo a ganar Yo salgo Y no estoy dando un paso Sin huarache Entonces Chicas Ojo con esto La verdad es que Mari es un gran gran ejemplo ¿No? De liderazgo De lanzarte De no tener pena Miedo De no tener miedo Lo peor que puede pasar Dicen pues ya tengo Mi casa mueblada Claro Entonces echen ojo En este gran ejemplo ¿No? O sea para eso realmente Tenemos este tipo de invitadas Para que ustedes inspiren Y para que ustedes aprendan De los mejores Y cómo van a poder crecer Si ustedes pensaron Que Mariceja había practicado Y que había estado en un programa Todos los días Pues no Es la primera vez No es la primera Es mi primera vez Ya ven Pero como me gusta mucho Platicar con la gente Entonces cuando yo les hablo Por teléfono A mis prospectos Me dicen Es que ya me emocioné Pues ya fírmale Ya me va a emocionar mucho más Cuando llegue la sala Cuando llegue el comedor Es una bendición Que le digas a tu marido Marido Yo ya te amole la casa Tú pomme Cómprame la casa Llévame de vacaciones de volada Exactamente Que los moles ya los Nos dice por aquí Afiliaciones Es gran Gratis Saludos desde Prados Tultitlán Un fuerte abrazo También Margarita López Mariceja Muchas felicidades Judith Es verdad que van subiendo Los precios de los puntos De los canjes Cada catálogo de oportunidades Sí Algunos van subiendo Otros bajan O algunos se quedan así Este igualitos Pero si cambian los premios Y está padre Porque dices Oye Seis meses Y yo no viene la sala Que yo quería Pero luego si viene la cocina Y demás Entonces Ahí si Un tip Chequen bien Sus puntos Hagan su canje Dos semanas antes De que termine el catálogo Era lo que te iba a decir ¿Qué les recomiendas? Dos semanas antes De que termine el catálogo Hagan su canje De oportunidades De oportunidades Ok Que lo cambiamos Cada seis meses Entonces empieza Enero, febrero, marzo, mayo, junio Y ahí termina Y ahorita termina En diciembre Así es Entonces en la primera semana De enero Ya se cambia Entonces ustedes Adelántense Vayamos un paso adelante Anticípense Porque luego No hay el premio ya Ya no hay O sube O sube de puntos Exacto Entonces este Creo que el licenciado Campos Dijo que ya iba a estar Midiendo los puntos Ya que no nos lo suban tantísimo Pero de todas formas Echenle muchas ganas Refieran Este Y metan pedido Cada semana Para que Utilicen El bono Que siempre les dan Como asociados De once mil quinientos puntos Así es También nos dice Por aquí Rápido Rapidísimo Lupita Blanco Saludos Mari Felicidades Por todos tus logros También hasta Veracruz Hombre María Elena Escamilla Saludos desde la Ciudad de México En Miguel Hidalgo Elizabeth ¿Qué puedo? ¿Qué dice? ¿Qué hacer para tener otro lugar? Nos dice por aquí Ah, que híjole Ya no le entendí También nos dice Hola Gitana Porfa, antes de que termine el programa Digan las condiciones de la vetermanía Sí, Ana Gitana Fue quien me mandó mensaje Si nos dice al señor productor Que nos pongan el flyer Para poder platicar de esta vetermanía Ahí está Ok, Ana Gitana me mandó mensaje en Messenger Sí Este, esta chica está Es distribuidora de Turtitlán Sí Me sigue Gracias Anita por confiar en mí Siempre le mando tips y demás Este, y me preguntaba Oye Mari El flyer me va a servir Para comprar una hiper oferta Que es el difusor Sí, Anita Sí les va a servir Así es que hagan sus pedidos Con las series Con la Con la bocina Vipari Ajá Y vas a poder Este, comprar Todos los difusores que quieras Está padrísimo el difusor No, la bocina Ni se diga Está padre Y sobre todo Muy fácil de conectar Y todo Sí Todo es por bluetooth No, bueno Yo me hice a mi kit Sí Compré mis esencias Compré las pinzitas Para las fotos Porque voy a poner las fotos De todos mis hijos Y de mi nieto Ok Y de mi esposo Y todo Así bien padre Para esta navidad Que nos tomemos la foto Ahí Sí En el espacio que tengo Reservado para nosotros Y este Obviamente Compré el difusor Que es una maravilla A mí en lo personal Me encantó El aroma De eucalipto Pero muchos me dicen Que la banda está muy padre Ok Entonces eucalipto Me encantó Que como Hay como por ejemplo Tip para todas las distribuidoras Como se lo vas a anunciar A sus asociadas A tus asociadas Tú De hecho yo ya les mandé ayer Yo ya me adelanté Yo cuando me llegó la notificación Sí Ojo chicas Las que son asociadas Y que aún no han bajado La aplicación a su celular Bájenla De verdad Hay este Productos de última llamada Que yo les Este Aconsejo Que no lo metan En su pedido De 500 pesos Pero que si aprovechen Porque luego bajan Muchos los precios Y pues ahí van Estar súper informadas Porque nos mandan Las notificaciones De las promociones En este caso Lo del flyer En cuanto me llegó Y tintineo mi celular Dije Better work Vamos Que hay de nuevo Que nos trae Entonces son puntos dobles Entonces Semana 48 Semana 49 Puntos dobles Y son el producto Las luces Y el V-Party Van sin condición Y la podemos ocupar Como el producto De casita Para comprar El difusor Ojo Exacto Exacto No es que los difusores Van a volar Entonces En esta semana Hagan esa gran venta Porque créanme Que se van a agotar Sobre todo La bocina De V-Party Que está Buenísima No yo tengo Que la tengo Yo hasta mis perritos Cuando la puse Estaban así como Y ahora que le pasó A la mamá A la mamá Mari Yo no Pues es que está bien padre No pues la prendes Y pues Como va el movimiento De la música Pues está súper padre Entonces que esta temporada De sembrinas No se queden aburridos Ni aplatanados En la sala Exactamente Compre su bocina De V-Party Ok Tenemos más saludos También Judith Pérez Gracias Saludos Y nos dice por aquí Saludos desde Naucalpan De Juárez A la gerencia De Leslie Toscano Araceli Un fuerte abrazo Nos pregunta Belbornazca ¿Cómo te encuentro En Face? Híjole Que barba Bueno ya Entra a mi página Este de hecho Está mi foto Bien bonita Este luego Se las voy a mostrar Sí Este pero está muy padre Una foto que me tomó Mi hija Y me la editó Mi otra hija Vanesa Este Y la verdad Ahí De verdad Compartan lo que yo subo Aunque no sean De mi linaje Aunque no sean De mi distribución Ustedes pueden hacer uso De ello Ustedes pueden pedirme Los videos Que yo se los voy a contar Exacto Ahí está También nos dice por aquí Marce Pacheca Hola buenos días chicos Yo soy feliz Vendiendo Betterware Saludos desde Tultitlán Un fuerte abrazo A toda la gente Ahí viví un tiempo En Tultitlán Ahí en este Portal San Pablo 2 Un saludo A toda la gente También nos dice por aquí Silvia Bautista Saludos Chalco Silvia Bautista Carmona Un fuerte abrazo A Chalco Vanessa Romero Si sirve Dice por aquí Nos dice también Saludos desde San Luis Potosí Feliz por pertenecer También nos dice Ana Gitana Por favor no termina el programa Ya dimos la pregunta Patio Orozco Saludos a todo tu linaje Patio Orozco Ruta Foránea Un fuerte abrazo También Miri Muñoz Nos está viendo Gracias Andy Dice Pregunta para ti Antes de irnos Dice por aquí ¿Cómo motivar a las asociadas Que dicen que no venden Y ya no ingresan pedido? ¿Por qué Más tips que les doy? Por más tips que les doy No logran juntar pedido No pero fíjense que Yo les he comentado A mis asociadas Que hagan tandas Ok Fíjate que a veces Queremos que el mob Y cuesta 400 pesos Y las amas de casa Que tenemos a lo mejor El presupuesto Un poquito reducido Decimos bueno Pues si la compro No pues mejor me espero Pero no hagan tandas Y a lo mejor hagan paquetes De 600 pesos Yo les digo ¿Por qué de 600 pesos? Porque así el cliente O tu amigo O la vecina Va a decir Bueno te voy a dar 100 pesos Pero a finalizar Los 6 números Ok Obviamente voy a tener No nada más el mob Voy a tener que a lo mejor Algo para la recámara Algo para mi marido Ok Algo para el niño Porque luego hay cosas Que son para los niños O que las loncheras Que es de más Ok Y aparte de eso Las vas a motivar Porque les va a llegar Un producto a precio de regalo Ok Entonces tenemos Muchas herramientas Pero sobre todo Si este Ármales un paquete O dile mira A ver que te gusta de aquí Como me lo puedes pagar Ok Este No pues que cada quincena Bueno en la quincena Vengo me das una parte Este yo ya lo pido Y en la siguiente quincena Yo vengo Te lo entrego Y ya me liquidas Puede ser eso O puede ser que Este Algún producto específico Que quieran Lo pueden rifar Entonces ya Compran el mob Y entonces Tres, cuatro Que quieran el mob Pues le sale A cien pesos El boleto Un ejemplo Y este Y pues ya lo rifas Y ya no se descapitalizan Ya exacto Y incluso Me comentaba Este Una de las gerentes Está Liz Que está en la zona De Coyoacán Un saludo Liz Se me comentaba Que ella Hacía como loterías También Las loterías Las loterías Son muy buenas Entonces Juntas a todas tus amigas Al café O la tardecita De charla Y oye Tengo estos productos Vamos a jugar Una lotería Diles que van a jugar Canasta Pero canasta Betterware Exactamente Y entonces Se pones a jugar Lotería Y se llevan Que de a diez pesos Y si somos cinco Ya sacaste cincuenta pesos De un producto Que a lo mejor Te llegó a de nueve noventa Exacto Y que entonces Pues tú ya lo vendiste A cincuenta pesos Y pues claro Que si se puede Hay más saludos Rapísimo Antes de irnos Saludos desde El reloj Tultitlán Y a mi gerente Nazaret Saucedo De Lupita Trujillo Fuerte abrazo También nos dice Desde Catepec Una pregunta A ver Esta es para conocedoras Esta es para ti Una pregunta ¿Los productos de última llamada También tienen garantía? Los productos Si Ya ven Todos se lo saben Que van a ver Pero estaba reducido Un poquito En la garantía Creo que eran treinta días Que ahorita Algunos productos Están a noventa días Pero Si tienen el logo De noventa días Tenemos la garantía Recomiendo que guarden El instructivo Y la cajita Y todo Para los que Luego agarran Y tiran todo Porque obviamente Los de devoluciones Quiero que sepan Todas las asociadas Y la gente que nos compra Nuestros clientes Que a nosotros Nos cambian el producto Si Pero Nos piden la envoltura Nos piden la cajita Nos piden el instructivo Entonces Si no sirve Pues obviamente No lo vas a regresar Hasta después de mes y medio Y que digas Oye no sirve Ni la caja Ni la envoltura Y todo maltratado O sea Eso también tenemos Que tener conciencia Al momento de entrarle A nuestras asociadas Y a nuestros clientes Decirle Oye Revísalo Que no te falte nada Que venga completo Que funcione al cien Y si tienes algún problema Con todo gusto Te lo cambio Tenemos garantía Tenemos garantía Híjole Hay muchos saludos Para ti desde Nayarit También te están saludando Saludos a Mari Torres Esta Oti Villarreal Este Magui Este Dice Resalten que solo aplican En las luces cálidas Las de color No Ah bueno Sí Adelante Adelante Bueno Que esta oferta Solo aplica para las luces Las cálidas Exacto Olas de color Entonces también Este Cuando nosotros mandemos Nuestras ofertas Está bien que mandemos Ahí la notita Sí Para que también Nuestros clientes No se vayan a confundir Y si nos llega a pasar De que nos lo pidan Nada más aclararles Y listo Cierto Ahí está También nos dice Alice Estrada Saludos desde Tultepec Gracias por el programa No es gracias a ustedes De verdad Lo seguimos insistiendo Este programa no funciona Si ustedes no están presentes Cada sábado De verdad Ojalá que todo esto Siga siendo útil Para ustedes Hilda Ruiz Saludos a mi Gerente Aidee De Santo Tomás Ajusco Claro Gracias chicas También nos dice Mónica Saludos a Marta Delia De Encuautitlán Iscali Que le falta Un empujoncito Para que arranque Aquí está Aquí está Mario Vamos a darle El empujoncito Ya manda mi mensaje Y yo me comunico contigo A la brevedad Para dar ese paso juntas Ana María Ceja Saludo a Mari Te amo Desde Aguascalientes Cristina Dice Saludos A sus órdenes E inscripciones En la ciudad de Oaxaca Muchas gracias Mari Se nos está acabando El tiempo Aidee Nos vamos Nos vamos Es que pasó rapidísimo Este programa Me encantó Pues despídete Aidee De todos tus fans De todos mis fans No que es De los fans Muchas gracias Por estar el día de hoy En el programa La verdad es que lo hacemos Con mucho cariño Para que ustedes aprendan Para que ustedes Todos y todas Aquellas empresarios De Better Web Crezcan su negocio Ojalá que este Que el programa de hoy Les funcione Para inspirarse Para crecer Para lanzarse a todo Para ir por todo En sus distribuciones Para ir por todo Con sus negocios De asociadas Entonces Besos y caricias Muchas gracias Mari muchas gracias Por estar en el programa Despídete de tus fans A todo mi equipo De emprendedores Asociadas Y linaje Un beso enorme Y donde estén Y todavía no hayan dado Ese paso Estoy aquí para servirles Ahí está No se preocupen Muchísimas gracias De verdad Toda la gente Gracias a la producción Detrás del vidrio A través de www.radiogalo.com Estuvieron hoy En sus capacitaciones Con Better Web Nos vemos el próximo sábado En punto de las 10 de la mañana Aquí Y aprovechen Semana 48 Semana 49 Todo fin de año Todas las ofertas Nos vemos aquí El próximo sábado En tus capacitaciones Con Better Web Hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!